Cracosia Podcast Michael Bolton When a man loves a woman George Michael Joan Emanuel Alvarez Gracias por esta introducción Muy linda, muy hermosa Bilingüe Bueno, le doy la introducción Acá a mi derecha Manuel, Manuel Mamud del Procer ¿Cómo anda esta vez? He vuelto a mis vacaciones Que los oyentes de Cracosia no percibieron Lógicamente Me fui a África y volví Tenía algo para decir Un anuncio Que sería Vieron que en los Beatles Había cuatro, ¿no? Sí Y el cuarto era Ringo Ringo Star Y siempre se habló de un quinto Sí Y en Cracosia Hay un quinto Que se llama Pingo ¡Qué grande! Bienvenido La mascota oficial Creo que somos el primer podcast del mundo De toda la latitud En tener un perro Perraco Un perraco Una mascota oficial Pingo Pingo es nuestra mascota oficial Lo pueden encontrar en Instagram Probablemente luego en... Haremos un usuario que se llame... ¿Un usuario Pingo? No, puede ser Puede ser Pingocia Un grande Pingo Y las aventuras de Pingo Las pueden seguir en nuestro Instagram De Cracosia Podcast Las iremos publicando, ¿no? Exactamente Hoy estamos aquí citados Para hablar de The Tour Una película En algún punto escondida 1945 Edgar Ulmer Vamos a hablar del film noir Vamos a hablar de la clase B Pero antes... Las manos Como que lo va abriendo Lo va abriendo, sí Todo lo que Suspiria Manejaba de algún modo Medio de subtexto Todo el tema de la guerra Y de Alemania Eso de Berlín también, sí Que en la original En ningún momento Ves una película de guerra No hay terroristas No, en ningún momento Se menciona nada Es una chica Que llega a un lugar Y acá hay una subtrama En la remake Con terroristas Claro, acá está todo Todo in the face El vecino de la bestia Siempre hablaba De un plano de una radio Sí Como que... No me lo acuerdo ahora Pero juraría que decía eso, ¿no? Como que... El plano de una radio Que te explicaba El terrorismo, ¿no? Bueno Juanma Mejor remake, a ver Bueno, yo mejor remake Tengo un clásico inoxidable De Brian De Palma Que se llama Scarface Película de 1983 Con Al Pacino Cuba Narcotraficantes Mucha droga Muchos tiros Mucha sangre Muy divertida Remake, obviamente De Howard Hawks Hecha en el año 1932 Exactamente Si mal no recuerdo Sí, sí, sí El Reino de Lampa Era el nombre Que le pusieron acá Scarface Claro Sí, dos diez absolutos Dos enormes películas Sí, pero obviamente La más recordada Siempre quizás Por una cuestión De digitalización De modernidad Sí, sí De contemporaneidad Y además que bueno El personaje de Al Pacino Luego de haber hecho De Michael Corleone Hace este Como esta especie De antítesis De Michael Es mucho más recordado Sí, sí No, no Lógicamente Es mucho más recordado Sí, sí, sí Y además bueno Tiene sus escenas icónicas Hello to my little friend Y todas esas Que ya todo el mundo conoce Y por eso Me elegí como Como una de las grandes remakes Después Quedaron algunas otras afuera Siempre está como la discusión Si la cosa es una remake Pero también Entra como en ese grupo Incluso no sé De los últimos años Este La La nueva película La primera película De la nueva trilogía De Star Wars Es como una especie De remake Y es la mejor de la saga Para mí Este Entonces están ahí Como siempre Boyando esas películas Eh Si yo sostengo Que The Thing No es remake Claro Que es una nueva adaptación Está como Dicho por el propio Carpenter De que A él le encargaron Hacer una remake De The Thing From Another World Claro Que era de Nivy Y The Hawks Sí O The Hawks Realmente Y Él dijo Yo no puedo hacer Una remake De una película perfecta Entonces voy a ir A la novela original Al texto original Que es Who Goes There Y voy a hacer De hecho Asesino No sabés que me gusta El Chupacabras El Chupacabras Una película buena Del Chupacabras Es cierto ¿No? Sí Claro acá Acá en Una película no Tiene que ser como Un corto ¿No? Tiene que ser como Un corto Sí, sí Bueno 40 minutos De El Chupacabras En La Pampa Filmado por Alexander Aya Bien Qué película ¿No? Compro Shyamalan en Filadelfia Viste Bueno Siendo en la calle De Filadelfia Sí Sale de ahí Shyamalan Carpenter Tiene que ser En una iglesia Seguro En una iglesia La segunda Montaje Y El Acorazado Potenki Claro No te vas a Con esto no estoy diciendo Domingo 3 de la tarde Mirate El Acorazado Potenki Porque probablemente Me ponga Grown Ups 2 Exacto Pero Es una película Donde El montaje de atracciones ¿No? El montaje rítmico Montaje tonal La secuencia de Odessa La secuencia de la niebla Ahí está Eisenstein Si mal no recuerdo La película favorita de Eisenstein Es la diligencia Bien Stagecoach Stagecoach Perfecto La tercera que voy a poner Va a ser Rebeca De Hitchcock Rebeca Sí Melodrama Puro y duro Primera llegada de O la llegada De Hitchcock a Estados Unidos La primera película Que hace en Estados Unidos La cuarta voy a ir con Britless Godard Jean-Luc Godard Nano del Vague Importantísima Para lo que después fue Digamos así Que los directores De los 70 Tomaron como Boceto Las ideas de Tomaron las películas De Godard Como bocetos ¿No? Como Godard teria tirado Un montón de ideas Como bueno Acá Bueno Esto va a ser Acá vamos a tirar Este traveling Va a ser para esto Y esto va a ser Para esto Y esto va a ser Porque vamos a romper Un poco el esquema De Hollywood clásico Y dentro de ese Cúmulo de ideas Había algunas Que evidentemente No funcionaron Como la del comienzo Una mujer Que terminó siendo Los títulos de crédito De Gaspard Noé Y después Otras terminaron siendo Temas de composiciones Temas de De cómo manejar En una misma escena Distintas conversaciones Cosas que Uno puede ver Hoy en cine Totalmente normales Sobre todo Estaba viendo La piel dulce De Truffaut Y hay un momento En la que Es un conferencista Bueno es un tipo Que viene a dar Una conferencia La escena es el tipo En una especie De bar Se ve como que El vidrio del bar Da a lo que sería La sala de conferencia Eso es lo que Uno puede entender Por casi Por las sombras Ellos están Mientras ellos Están hablando Detrás pasa gente Acomodando mesas ¿No? Hay como Todo un mundo Alrededor de ellos Hablando Tipo como que te diga La escena De perros de la calle Pero no están hablando Medio canchero Sino que es como Una conversación seria De traje Y en un momento Dicen Bueno ahora tenés Que entrar A dar la conferencia Corte A El tipo llegando Al hotel Como ya está La conferencia No importa No es necesario Verlo Eso que Hoy en día Se ve Completamente normal Es más En Child's Play El chico va al colegio Y no lo ves en el colegio Solamente una vez Lo ves en el colegio Después dicen Bueno se va al colegio Corte A Llega al colegio Eso que hoy Es tan normal Bueno estaba ahí En la novel bag Así que Bueno Esa también Podría haber sido La noche americana Digo hablando de cine Si Así como bueno Este es el cine Porque también Pasa que en Britless Están todos Porque en Britless Está Melville Truffaut la escribió O tuvo la idea Está Seberg Está Belmondo Es como que Está el policial Está todo condensado Incluso Godard decía La frase de Yo pensé que estaba Haciendo Scarface Claro Y terminé de cuenta Estaba haciendo Alicia en el país de maravillas Claro Que es una frase Bastante acertada Como yo pensé Que estaba haciendo Hollywood clásico Y estaba haciendo Una fantasía Tal cual Así que bueno Más o menos que ahí Se encierra un poco todo Después La última La última Es Titanic 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 James Cameron Ahí sí No pusiste nada Ni de los 70 Ni de los 80 Está bien Porque ustedes pusieron Claro Entonces Pero Titanic es buena Titanic es Lo que dice Ángel De el final del cine ¿No? El cierre Como la última La última El choque contra el iceberg Exactamente Ahí está todo Titanic es la película Absoluta Es el cine máximo Absoluto Supremo De James Cameron Sí Manuel ¿Qué quiero acotar? ¿Para vos entraba En la tabla? ¡Ay! ¡Qué! De San Lorenzo Es muy buena Como San Lorenzo El mate de Stephen King No Es muy buena Cuando gente Que Digamos Que sabe Que a uno Le gusta el cine Que se yo Le dice ¿Y qué te parece Titanic? ¿No? Como esperando Que diga Una poronga atómica Re melosa No era maestra No era maestra Sí No era maestra A mí me gusta Cuando dicen No A mí me gustan Un montón de A mí yo también Me gustan un montón De películas malas Como Titanic La puta que lo parió Por favor Como si fuera Norbit Claro Pero bueno Entre eso y Norbit Es tremendo No hay diferencia Y estamos aquí Citad Para hablar de Detour 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 Detoque Hablar De Edgar Ulmer Un clásico Obra maestra De la clase B Del film noir Y también De la historia Del cine Elegimos esta película Hace tiempo Que veníamos queriendo Hacer episodios Dedicados A películas Que un poco Van por debajo Del radar Y nos parecía Que además Esta es una película Fundamental Nos habían pedido Hablar del film noir Hablar de De la clase B Esta es como una película Que resume toda la clase B En algún punto Que además es un término Que uno escucha Todo el tiempo Mencionar De manera peyorativa Muy peyorativa Muy peyorativa Y equívoca Porque no solamente Es peyorativa Desde el prejuicio Sino que ni siquiera Ese es el sentido Que tiene El propio término Claro Y habría que Aclarar un poco Que la clase B Eran Un poco esos Digamos Durante la época De Hollywood clásico Los estudios Detectaron que Podían hacer Otras películas Digamos que había Que podían En principio Digamos en términos Comerciales Hacer una película Digámoslo así Que Esté antes De la película Clase A Entonces había películas Como las de No sé Howard Ford O las de No sé Dula Cirque Que eran las clase A Melodramas clase A Dos horas de duración O por ahí Y antes Para lógicamente Llevar gente Al cine Y demás Estaban las clases B Entonces te llevabas Dos películas Al precio de una Y las clases B Lógicamente Duraban lo que Dura The Tour 60 minutos 70 minutos Y podían ser De cualquier tipo De género Podían ser Había mucho western Había mucha Comedia Había Mucho Mucha ciencia ficción Principalmente El cine de género El terror Medio que nace ahí O se nutre En la clase B Es donde encuentra Su refugio Porque la clase A Mayormente eran Eran dramas Melodramas Algunos que otros Thrillers Y demás De hecho hay actores Que empezaron En la clase B Por supuesto John Wayne John Wayne Humphrey Goer Que arrancó Con Raúl Walsh Wayne también ¿Cómo? Wayne también Los dos arrancaron Con Raúl Walsh Antes de hacer Casa Blanca Entonces Y además eran películas Que se hacían Con las obras De la clase A Entonces Los mismos escenarios Digamos Con los escenarios Con lo que quedaba Se armaba una película En un tiempo récord En pocos días Y había Vamos Artesanos Grandes artesanos Grandes Directores Que se ponían Estas películas Al hombro Bueno Roger Corman Fue uno de los Grandes Artífices Si bien Viene después Con la American International Picture Viene luego Casi como Cuando muere La clase B Él Revive la clase B Adaptando A través de la American International Picture Que lo manejaba El padre De Jack Nicholson Por eso se puede ver A Jack Nicholson En The Terror En No sé En la de The Trip Es Exacto Sí En varias de estas películas Bueno Lógicamente por eso Y también era guionista Además Pero eso Luego Posterior En la época De De Gloria De la clase B Estaba Un hombre propio Muy fuerte Que es Val Newton Sí Hay como un par de mitos Digamos Con la clase B Me parece que se puede decir Que por ejemplo Toda película de clase B Tiene bajo presupuesto Ahora No toda película de bajo presupuesto Es clase B Claro Exacto Vamos a trasladarlo hoy ¿Qué salió Moonlight? ¿Dos millones salió? Sí Salió nada No salió nada No es clase B No No Jamás Sí Get Out tampoco Que bueno es de terror Ponle Moonlight Y no No es clase B Entonces Y también está muy asociado El término clase B A efectos especiales Chotos Como que Si una película Tiene efectos especiales Medio berreta Porque bueno Una cuestión presupuestaria O salieron mal Ya son como clase B Y no es así No Es que además El término no está cuñado En cuestión de calidad Claro No es que clase B Significaba Algo choto Algo choto Lamentablemente Hoy está Asociado a A lo Como lo malo Lo berreta Lo Esta película Es muy clase B Viste Como que te diga No sé Como Si pero Mandy Puede ser Puede ser Bueno depende Como Crawl Podría Tranquilamente Ser interpretada Como clase B Digamos Ese tipo de películas Y también era Una cuestión De que tenían Proyectos principales Y proyectos secundarios Pero no los secundarios Eran malos Por eso Sino que Se le destinaba Menos presupuesto Si Y había Había un lugar Donde ya habían llegado Y había otro lugar Donde decían Bueno vamos También por acá Claro Y el tema De los efectos Especiales Y todo Digamos Como esa Magia O Como esa esencia De la clase B Berreta Entre muchas comillas Se vuelve también En un punto Como 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 un sello De estilo ¿No? Del género Y creo que el máximo Exponente de eso Es Carpenter ¿No? Es como el más Autoconscientemente Clase B Entre comillas Que parece todo Berreta Pero bueno Más allá de eso Siempre Tiene algo Para decir ¿No? Como que un poco Como A la par Mira el paralelismo Que voy a tirar Como de Irishman ¿No? Cuando patea La patea en el piso De Niro Al tipo ese En el almacén No es como Del todo correcto Técnicamente Digamos Pero es como Ese mismo espíritu De alguna manera Si no había No había un cuestionamiento En cuanto a Su veracidad O en cuanto a No significa Que no había Verosímil Había verosímil Pero no había Una Un constante Bueno Tengo que convencer Al espectador De que me crea El espectador Ya lo creía Por ser una película Lo que está viendo Había como otra Si querés Otro código Con el espectador Que hoy en día Es muy difícil De De replicar Y además Hay una gran inteligencia En estos directores Porque lógicamente Tenían muy pocos recursos Tenían las sobras De las sobras Para Para actuar Y Para filtrar También Por eso Bueno Ahora cuando hablemos De YouTube Vamos a ver como Condensa toda la clase B En esa sola película Pero El mejor ejemplo Es Val Newton Con la RKO Que además Val Newton Era productor Y Porque además Uno dice Val Newton Y Val Newton No era un director No era un director O sea Si bien Cat People Que está Como bajo su mando Digámoslo así Era Fue Es considerada Quizás La mejor película De la historia De clase B O entre Ponerle Cat People Puede ser O sea Si lo diferencias En géneros Cat People Terror Claro The Tour Noar Western No sé Ciencia ficción Puede ser Invasion of the Body Snatchers Está ahí Si puede ser The Incredible Jinkle Man Jack Arnold Jack Arnold Claro Bueno Robert Wise También Robert Wise dirigió The Body Snatcher Claro Que La escribe Val Newton Debe ser creo que La única O de las únicas Dos o tres películas Que escribe Val Newton O que al menos Figura el crédito O que al menos Figura el crédito Es buena la aclaración O sea Lo que pasa con las Nueve películas Si Que produce Val Newton Newton Perdón Con la Es RKO RKO Exacto Si Con El tenía su propia Subdivisión Si Si no recuerdo mal RKO Que bueno Al mismo tiempo Estaba con Wells Si Para comparar Con las producciones Clase A Tipo el Ciudadno Kane Si Y abajo todo eso Y lo que querías decir vos Era como que En todas las películas Por más que él no sea el director Se podían ver Como Rastros De algo que Como que Superaba a los directores No digo que Val Newton Hacía todo el trabajo Pero bueno Si vos veías que En nueve películas Había cuatro directores distintos O tres Y en todas se mantenía Cierta coherencia Entre cada una de ellas Había como cierto espíritu Que lo 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 entregaba este productor Si Que es Bueno Lo que decíamos de Corman Ponele Si Incluso bueno Después Estos directores Hubo dos Que es Más o menos Y después tuvo Jacques Tornel Que bueno Él si tuvo una carrera Y es un autor Si Los otros dos no tanto Y ahí se puede notar Quizás de que Sin menospreciarlos Cuanta Cuanto había de ellos En ese tipo En esas películas En ese sentido Si 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 Y además Perdón Otra cosa Que quería agregar A lo de Carpenter Era que se nota mucho En los directores del 70 Como la El conocimiento De la clase B No recuerdo ahora Un ejemplo con Spielberg Pero por ejemplo Coppola Y Diana Jones Es verdad Y Diana Jones Se combinó con los seriales Claro Sí Bueno pero los seriales Eran Parte de la clase B Sí Eran parte de la clase B No y además Por ejemplo Friedkin Que lógicamente En el exorcista Se habla de la clase B También Pero Yo me refiero más Al Friedkin Digamos de los 90 O incluso de ahora De Killer Show Pero en los 90 Por ejemplo De Guardian Que ya manejabas Otro tipo de Que no le daban No le daban la guita Y bueno se la tenía que arreglar Como podía Y mantenía cierto espíritu Incluso Coppola No sé si tanto Con los del 40 Pero bueno Su Drácula Tiene como mucho de Corman Sí En la fotografía Bueno Él arranca con Demencia 13 Demencia 13 Que sí pertenece Sí, sí A esa factoría Y con Spielberg Te diría Duel Que Duel Es un poco Bueno hagamos una película Donde un personaje No se puede ver Digamos Es como que uno A partir de lo que De los recursos Yo no sé si Es que Spielberg No tenía los recursos Creo que es una decisión Sumamente autoral No digo Pero autoral Desde el inicio De que No, vamos a hacer Una película En la que Pero sin embargo Esa idea Es clase B Claro Cómo formar una película Donde no se pueda ver A este villano Pero que aún así Uno no esté Pensando Che, no estoy viendo Este villano Bueno, eso es clase B Incluso él tiene otra película Que es la de terrores Something Evil Something Evil Para la TV Sí No la vi Pero bueno Creo que sigue Incluso dura una hora Claro Y estaba pensando Fredkin, por ejemplo Que arranca con un capítulo De Alfred Hitchcock Presents Que si bien Alfred Hitchcock Presents No es como la clase B Pero bueno Tiene ciertas similitudes Como la cuestión De Hacer este relato En una hora ¿Qué sucede En ese En ese En ese capítulo En ese capítulo Sí Muy bueno Que aparte está muy bien dirigido Es de Alfred Hitchcock Hour, ¿no? Sí, sí, es verdad No es de present Que sería como la secuela, ¿no? Que sería como la secuela Pero que a su vez Eran como Digámoslo así Películas de una hora Eh O sea Dentro de las series Lo más cercano a una película Es eso, ¿no? Como Capítulos de una hora Y si dirige Fredkin Encima Bueno, había un Era un policía Que disparaba por error A alguien En su pueblo natal Lo mandaban a otro pueblo Y en el pueblo De repente Tenían que investigar Si mal no recuerdo Como una fera Entre un Un habitante Y su esposa Y qué sé yo Y había una escena Que era muy graciosa Porque había un tipo Un loquito Cuidando un motel Y bueno, era como Claro Sí, sí ¿Quién será, no? Sí, ¿Quién será? Aparte está bueno Porque Juega con Que ese es Norman Bates Digamos, ¿no? Sí Pero bueno, no es Norman Bates Pero juega con la idea Del público Pero sí, bueno Con el preconcepto Cierto espíritu No sé si ahora hay otro Director del 70 Podríamos nombrar así Con Bueno, de Palma De Palma Sí No sé si podemos decir alguna Sí, pasa que son Siempre cuando estamos Hablando de este tipo De directores Recursos Y lo que sea Estamos hablando de Del espíritu De la clase B Sí, no, claro A lo que digamos Es que Que claramente Sus directores Vieron estas películas Sí Esa es la idea Después de sus películas Son clase B Que claramente Las películas de Spielberg No son clase B No, no Tampoco las Scorsese Son clase B Pero sí, bueno Hay cierto entendimiento De lo que se está haciendo Y lo que vino antes Incluido en eso La clase B Sí, es como La escena de Dentro de Spielberg Te digo No es clase B Lo que voy a citar ¿No? Pero sí es Como un rasgo De autoconciencia Cuando en ET Están viendo The Quiet Man Viste que en ET Están viendo The Quiet Man De Ford Y a partir del beso De cuando se besan Él se besa Bueno Ese rasgo Autoconsciente Que siempre menciona ¿No? De saber que se sabe Y saber que se sabe Y que en Carpenter Es en The Mautos Madness Cuando están viendo Robot Monster Del 53 Que es una película Donde El robot Era Un tipo Un tipo disfrazado Como de ojalá ¿Viste? Con una cosa en la cabeza Muy ridícula Bueno, perdón Y que no era ¿Viste? Bueno Pero entrabas Y que además En esa película El robot Eran como los últimos En la tierra Y bueno En The Mautos Madness Es el último En la tierra El apocalipsis Y qué sé yo qué Además lo más famoso Que sería O sea, no se queda En la referencia Digo, ¿no? No, claro Lo más famoso De Carpenter En ese sentido Es lo de Halloween Que aparece Bueno, The Thing De Horhawks Exacto En la tele Que esa es clase B Esa es clase B también La de Nibi Y que ahí además También tenés Este juego De dirección De Bueno, ¿Este está dirigiendo La película? No O hay alguien detrás Pobre Christian ¿Cómo se llaman? Christian Nibi No, pasó Pasó la historia Por ser Al que le dirigieron La película Uno recuerda el nombre Por eso en realidad Sí, exactamente Nadie que vea esa película Va a decir que no la dirigió Howard Hawks Howard Hawks Exacto En el caso de Entrando ya Al nombre propio De Edgar Ulmer Me parece Que es un nombre Muy poco conocido Cuando uno se pone A repasar Digamos la historia De la Como te diga La cinefilia No es un nombre Nosotros ahora hicimos Digamos Al promocionar el episodio Y preguntar Che, conocían esta película Conocían este nombre Y había pocas personas Que habían visto la película Incluso quienes Habían visto la película Tampoco es que ubicaban En el nombre De una manera Viste Como Ah sí, sí, sí Edgar Ulmer Y sin embargo Edgar Ulmer fue Primero reivindicado Por la novela Por Truffaut Principalmente por Truffaut Y Godard En el libro De las películas de mi vida Lo menciono varias veces Truffaut a Ulmer Menciona como obra maestra Una película Que ahora yo no vi The Naked Down En el 61 Es un western Porque firmó de todo Ulmer Y Bogdanovich Que principalmente Le hizo Una entrevista larguísima Donde se pudo averiguar Un montón de datos De su vida Que estaban totalmente perdidos Gracias a él Y gracias a A la hija Que dentro de todo Trabajaba con él Y qué sé yo qué Eh Sí Que había trabajado En Alemania Él No me acuerdo En qué proyecto Con un montón de directores Muy conocidos Exacto Él arranca Él Él es checo Y Él se va de Viena Y termina en Termina estudiando En Alemania En el Deutches Theater Con Mats Reinhard Y ahí trabaja Con Mats Reinhard Trabaja con Murnau Y trabaja con Dieterl Murnau Para el que no lo conoce Murnau ¿Quién es Murnau? Eh Un tipito Sunrise ¿No? Sunrise Tabú Eh Noferatu Noferatu Por supuesto Expresionismo alemán Y Dieter Es Es alemán Y filmó La primera película Que hace es con Marlene Dietrich Que no es el mismo apellido Después se va a Estados Unidos Hace un par de películas Así medio biopic Y después se mete en el En el filmar Y filma una película Filma De Devil and Daniel Webster Y Portrait of Jenny Que es una película De la que bebe muchísimo Vértigo Vértigo Y era la película favorita De Bunuel Si no me equivoco ¿Jugó a Rovinio? Entonces jugó a Rovinio De Bunuel A Dieterl Y de Hitchcock A Bunuel Y a El gordo que roba Y se llevó todo Exactamente Exactamente Sí, sí Porque es básicamente Una persona que está buscando Que no tiene ningún tipo de inspiración Que dibuja cuadros Pinturas Que vende sus pinturas Vende una pintura de una señora Entonces le dice Bueno Dibujame otra Y no tiene inspiración No tiene inspiración No sabe cómo llegó a ese nivel Conoce a una chica En la neblina En una noche Se inspira en esa chica Para dibujar el retrato El retrato lo hace Conocido Pero nunca vuelve a encontrar Esa mujer Entonces bueno Vértigo es Es eso ¿No? En algún punto Y este Dieterly Te pregunto O sea también filmó Un montón de películas Un montón Sí, sí Ahí en Estados Unidos Y algo que nos faltó decir ¿No? De que todo este Como todo este conglomerado ¿No? De este tipo de producción También lo que Lo que permitía Era que estos directores No paracen de filmar nunca Eso es algo que uno Si se pone a investigar El Hollywood clásico Te perdés ¿No? Porque vos encontras Un director X Que puede ser Un X cualquiera ¿Eh? Cuarta categoría Y filmó 50 películas Sí En el Hollywood clásico Entonces todo este soporte ¿No? Como de la clase B O bueno La distribución De los grandes estudios Permitía ese tipo de De carreras Si se quiere ¿No? Bueno Hay un montón de nombres Perdón Sí Que incluso a veces juega en contra Porque uno dice Uy este filmó todo lo que agarró Pero lógicamente Era porque funcionaba así El sistema Digamos Joseph Lewis Es uno de esos Son nombres así Que pasan Por ahí Por el costado Incluso Dieter Pasa por el costado Hoy Mamulian Mamulian Que no es mi tío Antes eso No es tu tío No exactamente Bueno Dieter filmó Con Kim Vidor Duele al Sol Ah mira O sea Estaban todos Y este venía de Alemania Digamos Ulmer trabaja Con la Primero Estudia arquitectura Estudia filosofía Después se va a trabajar Al teatro Con estos Con Reijard Con Murnau Y con Dieter Después termina Trabajando Diseñando sets Para Fritzland En M Para Metropolis Para Bueno No Feratu No sé si no Feratu Pero Bueno Las mencionadas De Murnau Entonces Trabaja Es como que La formación Que tiene él Es Digo Ya está Digo Con esa formación Y después cuando se va a Estados Unidos Que hace Primero es en el 30 Los hombres del domingo Que es una especie De pseudo documental Que la escribe Billy Wilder De vuelta Mirá como Con quien arranca Escribe Billy Wilder Y la Codirige con Fred Sinemann Que es el director De High Noon Sí Y con Siotmak Que es De los grandes capos Del film noir De Killers De Spiral Starcase Y tantas otras películas más Y así arranca Y después hace Un par de westerns Hace Thunder Over Texas Entre otras Y ahí hace El gato negro De Black Cat Con Vera Lugosi Y con Boris Karloff Que es una película De sectas También O una obra maestra Es una película Súper expresionista Que además Se anticipa En algún punto Porque es una película Muy de Es de Sectas En el 30 Lo cual En esa época Eran todas películas De Como de monstruos Viste Como de Te diga Drácula Frankenstein Incluso En el 30 me decís En el 34 Sí Incluso Claro pues Se adelanta por ejemplo A La Séptima Víctima Otra película de clase B Que es sobre sectas Sí Y creo que es Ahora Me parece que debe ser La primera adaptación Debe haber habido Alguna otra antes Pero que te diga Como la primera adaptación De Edgar Allan Poe Porque uno de los grandes méritos Que ha tenido Hollywood Era justamente Descubrir Sacar del Como de la basura Autores que estaban Desprestigiados Porque Allan Poe No sé Bram Stoker Todos esos autores Eran autores Que estaban Que no estaban bien vistos Como ahora No claro Y una vez que hace Esa película Después se va Se va a hacer D-Tour Estoy mencionando Todos estos datos No solo por una cuestión Digamos Bueno terminó el episodio Claro Informativa Sino porque lógicamente Va a tener que ver Con D-Tour Él hace En el 45 D-Tour Strange Illusion Y ya son películas Que dialogan entre sí Porque en el 45 Hace esta película Y hace Club Habana Me parece también Que son como Tres grandes películas Y ella empieza A trabajar La idea Del destino Vieron que D-Tour Es una película Súper destinal Ahora vamos a hablar De ella Pero es una película Como muy circular Donde el destino Incluso creo que es La última frase Del personaje Quizás el destino Te atrape Una cosa así Strange Illusion Es una especie De destino final En la que arranca Con un personaje Con un chico Que sueña Que la madre Se va a casar Con un tipo extraño Y que el padre Va a tener un accidente Automovilístico Y se va a morir Corte A Se despierta Y nos enteramos Que está en un camping Que el padre Está separado Justamente de la madre Y que cuando vuelve A la casa Se encuentra la madre Con este tipo Con el que sueñó Entonces ya hay Una información Como en D-Tour Previa Que sabemos nosotros De Bueno A ver ¿Podrá cambiar La historia? ¿Podrá Hacer que ese tipo No mate Al padre? ¿Será ese el tipo? En D-Tour Lo mismo Nosotros ya sabemos Que ese personaje No muere Porque ya nos está Contando la historia Ya sabemos que está mal Y en ambas Hay un narrador En el que tenemos Que confiar Es que en D-Tour Es bastante Polar En algún punto Porque uno sabe Bueno le estoy confiando A este relato A este tipo Y quizás Hasta Digo Hasta es culpable Claro Y hace también Barba Azul Bluebird Que es un mito Del 1600 Francés Que el mito Es básicamente Un tipo Que tiene Barba Azul Que está casado Que se casa Con un montón Que las mujeres No quieren estar con él Porque tiene Barba Azul Pero al mismo tiempo Él está Él se casó muchas veces Y todas las mujeres Con las que estuvo Desaparecieron o murieron Que para el que Más o menos Busque algún tipo De referencia De alguna forma Lo adapta Berhoff Con el cuarto hombre El cuarto hombre Es una mujer Que se casó Con todos los tipos Y que todos También han muerto Si él es el cuarto hombre Será el cuarto hombre Bueno De alguna forma Es eso Es ese mito Que se va repitiendo Y Lo readapta Ulmer Haciendo que el tipo No sea Un rico Sino que sea Un pintor Un tipo Que busca una modelo Que la retrata Y que luego Esa modelo Que retrató Desaparece O muere Y ahí ya También hay una conexión Con D-Tour En cuanto a Tenemos dos conexiones Sí En cuanto a El artista Claro Este es músico Y también De vuelta A lo destinal Porque nosotros Ya sabemos Que todas las personas Que él retrata Mueren Y tenemos una protagonista Que va a querer ser Retratada Entonces ya se está jugando Con eso Bueno va a pasar esto Se va a volver a repetir La historia Tanto del destino Como el tiempo Porque después Termina siendo Tras la barrera del tiempo Que le dedica Un muy buen artículo Ángel Ángel Faretta Para El libro Libro rojo Tras la barrera del tiempo Que es Un piloto Que Viaja al futuro Y cuando se llega A ese lugar Vacío Bueno Es como una isla Lo toman Dicen Este es un espía Y lo toman de rehen Y lo quieren Que embarace Una hija Es como Bueno Ahí el dilema Del tiempo Ya se Se empieza a ver Ahí Bastante claro Pero digo Era un autor Que ya Que firmó Un montón de películas De distintos géneros Que pasó Por todos lados Que incluso Terminó firmando En Italia Y que Cuando hace The Black Cat Él se pone En pareja Con Shirley Casser Que no es Shirley Casser La esposa De Mads Alexander ¿Quién carajo Es Mads Alexander? Es Un productor De cine independiente Que era el cuñado No, perdón El sobrino De Carl Lemle ¿Quién es Carl Lemle? El dueño de Universal Entonces a raíz de eso Él termina Echado Digamos Él termina como silenciado Por así decirlo De Universal A pesar de haber filmado El éxito más grande De ese entonces Que era de Black Cat De Black Cat Entonces cuando hace Detour Ya con Con la PRC Con la Producer Realizing Corporation Donde termina Haciendo un montón De películas Que esa pertenecía A MGM Es como Bueno La subcompañía Que tenía MGM Para hacer Películas de clase B En Detour Termina siendo Una película Donde justamente El protagonista Es un En algún punto Termina siendo él Sí Incluso hay un diálogo Que dice Como en Hollywood Se lo dice él a la mina Pero como en Hollywood No reconocerían tu talento Exacto Sí Le dice En Hollywood No reconocen tu talento Él es Lógicamente Un artista Y un artista Que le pagan monedas Viste Que le van Conseguiste la noche De tu vida 10 dólares Le dice Y que además Toca de fondo Que es Como el director De clase B Es como el que Viste Está ahí No reconocido De background Exacto Que se tiene que arreglar Con lo que Con lo que aparezca Y que efectivamente A lo largo de la película El personaje Se tiene que arreglar Con Bueno ahora me apareció Un muerto Y que hago con este muerto Como lo saco para adelante Como logro mi objetivo A pesar de que me apareció Un muerto Incluso hay una cuestión Ya nos metemos En la película Me parece interesante Justo que hablás De esta comparación Con él Como un reflejo Del propio Del director De clase B Y hay una curiosidad No una curiosidad No Digamos Si quiere un simbolismo Una idea De la película Es que él Siempre está sentado Él arranca sentado En el bar Por ejemplo Después está sentado Arranca sentado En el auto Técnicamente El primer plano El primer plano Es ese Sí Pero bueno Digo Está sentado En un bar En el auto Está sentado Está sentado En el piano No me acuerdo Que otro lugar más Bueno en la habitación Lógicamente va a estar sentado Claro en la habitación O sea Lógicamente Que un personaje Esté sentado Es algo que Tranquilamente Puede ser inherente Bueno A una escena Donde dos personajes Están hablando Sí Y están sentados Pero No es casual En este caso De que bueno Además es una película Donde como la conducción No como La posición En la que uno Se sienta Para estar conduciendo Es muy importante Entonces no me parece Casual De que arranque Con el auto Y después bueno Estés sentado Como en todos los lugares A los que va No porque además Es un personaje Estancado En todo aspecto Estancado En su vida amorosa En su vida profesional Incluso bueno Cuando más se mueve Digamos Cuando está más frenético Cuando está más dinámico Está encerrado Sí Que es en el cuarto Donde lo tiene Donde lo tiene La otra mujer Vera Si mal no recuerdo Vera Sí, sí, sí Este Que además Él va a estar Utilizando Un pijama Sí Es cuando Después de De que Mata Mata Bueno Se muere Haskell Está usando un pijama Que el pijama Es como el pijama De Como el Del reo Viste Claro Del preso Exacto Sí, sí Claro Sí, sí Pero en la mayoría De las situaciones Es verdad Que está sentado Y mantiene como una posición Pasiva Como invisible Sí, alguien que no tiene control Claro, claro Porque incluso cuando Cuando maneja Que supuestamente Él es el que tiene el control Digo Simbólicamente Cuando está manejando el auto Es como bueno Yo vengo acá Y a manejar El otro está dormido El otro está dormido Y se le muere Y se le muere Sí, sí Sí, sí Es como de alguna manera Si todas las cosas Importantes le pasaran Por delante Y de casualidad De alguna manera ¿No? Sí Como se le muere uno A la chica La mata Incluso podría ser discutible Si la mata Digamos Si él la mata Digamos Si tiene alguna responsabilidad Que si la tiene Pero bueno Es como nunca la ve No sabe que está matando Una persona Digo Son todas Cuestiones ambiguas Que también tienen que ver Con esto que vos decías Del rol del director De clase B ¿No? Sí Además pienso En Justo decía De Ulmer Ulmer hace una película Que se llama Strange Woman Que la dirige Douglas Sirk La co-dirige con Douglas Sirk Claro Que es una mujer Que es como Es medio como Que el cielo la juzgue Porque la protagonista Es una femme fatal Incluso la película Arranca medio Con una chica Una nena Empujando a un nene A ahogarlo Y cuando pasa El juez por al lado Lo saca Del agua Y se hace pasar Como a la salvadora Mirá lo salvé Cuando en realidad Lo quiso matar Y ese tipo de femme fatal Acá en D-Tour Son dos opuestos Claro Es como la contracara ¿No? De la femme fatal De alguna manera Sí Sí Vera Con la otra chica Porque la otra chica Es como Que también es artista ¿No? También es cantante Sí Es como el sueño Hollywoodense Digamos Es como Yo creo que Han bebido Muchas películas ¿No? De tour Principalmente Me imagino Psicosis Obviamente Porque bueno La película Básicamente se llama De bio ¿No? Que es como la Y de psicosis Hasta Mulholland Drive Digamos Sí Los highway Claro Sí Exacto No Pero yo decía Mulholland Drive Pero también Por el sueño De actriz Que se va a Los Ángeles Y todo eso Las dos mujeres Sí Y aparte termina Laburando como En una especie De No sé si está mostrado Como en una Telecomunicaciones No sé en qué trabaja Ella Pero no No trabaja de actriz Ella trabaja de camarera De camarera Sí Exacto Como que es De vuelta O de fondo Claro Sí 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 Como siempre Aspirando a entrar A ese mundo Que nunca se llega A poder acceder ¿No? Y él también Digamos Nunca llega Digamos A su A su sueño Matrimonial Ni tampoco es exitoso Como músico Entonces es como Que siempre está Como al margen ¿No? De alguna manera Y tampoco entiende Digamos En qué situación Se ha envuelto ¿No? Como No sabe Si es todo Como que al finalmente Llega como una especie De conclusión De no será el destino Todo lo que me pasó Pero en el medio Es como todo lo atraviesa ¿No? De alguna manera Sí Lo trata de sacar Por adelante Pero Lo trata de sacar adelante Como puede Digamos Pero también Se presenta esto De que De alguna forma El matrimonio Que es aquello Que lo obsesiona Es también Lo que lo termina Llevando a la Claro A la caída Por eso decíamos Esto del sueño americano Como eje Principal El tipo que se desvive Por el matrimonio Cuando en realidad Digo Pasándolo a tierra No es tan importante Digamos ¿No? Sí Sí Obvio Que es otra cosa Importante del Hollywood clásico ¿No? Que Contrario a lo que muchos Piensan No Como que no No incentivó eso Justamente todo lo contrario Como que de alguna manera Advertía Que todo eso del sueño americano Era una falsedad Digamos Sí De hecho Digamos Él siempre está buscando Estar con esta mujer Y cuando está con la mujer Cuando está con una mujer Como mucho tiempo al lado Está podrido Básicamente ¿No? Como No por culpa de él Pero bueno Simbólicamente Si se quiere Está como en ese En ese En ese estado Sí Incluso tenés este juego Con los nombres Vos decías El de Haskell Que es el Como el apellido Sí Y el nombre de ella Que es el Sue Claro Que acá Acá uno no lo registra ¿No? Pero en Estados Unidos Sue es como Demanda Claro Lo cual Bueno Es bastante paradójico No Pero el protagonista Se llamaba Al Roberts Al Roberts Como que también Es un nombre Cortito Este Comparado también Con el nombre del director Que es Edgar J. Ulmer ¿No? Sí Que ese También es a J Que nunca se llega Digamos a Hay como cierta Cierta similitud Incluso desde los nombres Director actor Director personaje Quiero decir ¿No? Sí, sí Es un poco Digamos Como La inteligencia De poder Leer De ciertas Porque incluso Esta Detour Era un Digamos Era un libro Una novela Que a Ulmer Lo tenía obsesionado Con adaptarla Digo Y ahí es donde Uno hace El proceso De ¿Qué es lo que Lo obsesionaba A él? Bueno Lógicamente Después Termina viendo Toda la filmografía Y esta película Y uno Lo puede identificar ¿No? Pero Incluso Pienso también Toda esa secuencia Inicial Con el VAR Donde ya empezamos A entender Primero Ya hay algo Atípico Del film noir A pesar de que El film noir Era un género Que Que incursionaba Mucho Que experimentaba Mucho Pienso ahora Claro Tal cual No El sueno eterno El sueno eterno Que no No hay como Una estructura Clara Digamos Pero También juega Mucho con lo Onírico Si querés Con lo aparentemente Onírico Y acá es como Que salta De un tiempo A otro Viste que Nosotros siempre Decimos Incluso Terminá de ver la película Y volvés a ver los primeros 5 minutos Porque No entendés Dónde está parado el personaje Al principio de la película Hasta el final Básicamente Y ahí es cuando está toda la Es como una especie de Flashback eterno La película Bueno Double Indemnity Y Sansa Puleval Arrancan también Con ese final Pero no Tampoco son tantos Los ejemplos De película Que arranca Porque si suelen tener A veces un narrador Pero no que te arranquen Directamente con el final Si Si Y rara vez Tienen como una Como una Como una Como una vemencia O una Una importancia De la De la voz en off Tan grande Como en esta película Que es muy muy importante Este Y es muy interesante Como se trata Respecto de que pasa En la imagen Porque uno Digamos Creo que Estaría bueno Hacer el intento Con esta película Yo creo que Que pasa Tranquilamente el test De ponerla mute Y ver si funciona Yo creo que si Porque los momentos Más importantes Básicamente Se pasan por Por la actuación Que también Que es un actor Desconocido Pero que sin embargo Tiene como las muecas Justas para entender En que momento El personaje está Incluso Digamos Las muertes Son físicas Digamos Se nota claramente Que el actor Está muriendo en cámara Digamos No en ningún momento Dice bueno Y después se murió Claro Son como sentimientos De un personaje Que como vos Bien recién decías Corresponden más A un registro Deprosa No Novelístico De alguna manera Si incluso Pienso por ejemplo En el plano detalle Que le dedica Cuando la está Horcando sin querer Con el cable Del teléfono Claro Como que ya con eso Si uno Creo que ahí justo El personaje no habla Pero ponele Que estés hablando Ya con ese resumen De la imagen Se entiende Lo que está pasando Y bueno Ves que el cable Está tenso Que la puerta Está cerrada Que antes la mina Se puso el cable En una posición Como bueno En el cuello Y etcétera Como que ya lo entendés A partir de eso Incluso si no lo estás viendo Porque es como Están fuera de campo Porque la mina Se está muriendo Claro Si 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 está buena también De esa escena Que después de que la mata Y abre la puerta A los golpes Primero hay un muy inteligente Movimiento de traveling Lento Hasta que vemos a la mujer Y ahí es como Un golpe muy fuerte Pero después No sé si se acuerdan Que hay como Toda una especie De paneo De derecha e izquierda Donde casi todo Está fuera de foco Fuera de foco Si si Y eso es como Muy experimental De alguna manera Como Es subjetiva de él Claro Claro Después de un golpe Tan fuerte Ver algo como Disperso De alguna manera Si Y la primera vez Que lo ve Lo ve desde el espejo Claro Exacto O sea nosotros Cuando vemos El cuerpo de ella La primera vez Que lo vemos Lo vemos de reflejo Del espejo Exacto Que todo el tiempo Se está jugando Con el tema No solo de reflejo Sino de la De la distorsión Del relato Porque es una película Muy de relato En el sentido De que Vos decías recién Las acciones Fundamentales Digamos Como que te diga La muerte Todo eso se entiende Ahora Hay una Tendencia Dentro del relato Que es discutible En cuanto a su Veracidad Sí Porque nosotros Lo estamos siguiendo De la perspectiva De él Y desde el relato De él Sí Entonces Hasta Si decimos Que Por ejemplo Él nos dice Que el tipo Este robaba Claro Hasta Hasta qué punto Es verdad esto Sí Porque nosotros Estamos creyendo Por creerle al narrador Sí Lo de las heridas También Lo de las heridas Exacto No Que se peleaba Con Que se peleaba Con su hermano No sé qué Y un día Lo mató No sé qué le hizo Y se tuvo que escapar De la casa Y no volvió Nunca más Exacto Es como Pero con todos Los personajes Dentro de un relato Dentro de un relato Con todos los personajes Porque Vera Mismo Sí Vos no sabés Del todo el nombre Claro Este que dice Llámame Bueno Se voy a decir Que me llames Vera Claro Y no sabés Si se llama Vera De verdad Claro Incluso Vera Le esconde Que es la esposa Claro Exacto El otro El otro Le esconde Que son todos Personajes dobles Y el El propio Incluso hay un Tema de puesta Ahí Que es Al otro Lo vemos siempre De espaldas Incluso hay un plano Que es Muy bueno Que es cuando Están en el bar Y están comiendo Con Haskell Y solamente De espalda Solo la espalda De Haskell Hasta que terminan De comer Y se levanta Haskell Y se va Y tira la propina Y a ella La tenemos de perfil Siempre de perfil Cuando dobla la cabeza De hecho El plano Uno de los planos Quizás más recordados De la película Es cuando la vemos Ella de perfil En el auto Que recuerda Claramente Muy claramente A Kim Novak De Vertigo Es como muy Muy claro La referencia La referencia posterior Y hay algo Medio de cuarta pared Ahí cuando dobla la cabeza Si tal cual Si si Exacto Y además También Volviendo a esto Del espejo Se juega mucho Lo que es la imagen La imagen Respecto de Bueno quiero ser Un actor reconocido Entonces me voy A Los Ángeles Y bueno Me voy a hacer Como una imagen Falsa mía Una También quiero ser Músico Y quiero tocar En Carnie Hall Viste que en un momento Dice En que Cuál vas a tu debut En el En el sótano Dice En esa especie De imagen Famosa Que encima Después la ves reflejada En este tipo Que es Que es No millonario Pero que tiene un dinero Bueno de hecho Esta idea Esta idea De la actuación Al final Él En teoría Tendría que pretender Ser Bueno el hijo Ya está pretendiendo Ser Haskell Pero ahora Frente a los ojos Del padre Claro Como que actuando Ahí también Claro Si y un poco Que él termina Teniendo ese Casi como que En ese En esa hora De película Vemos Un falso matrimonio Vemos un falso matrimonio De hecho Porque ellos tienen Que pretender Ser pareja Pero vemos Una relación De pareja De como que te digas De tres años En una En dos noches Es como Vos querés Curso de matrimonio Avanzado Todo lo que sucede En un matrimonio Ahí lo tenés resumido En una hora De editur Porque pasan por de todo Le dice Te amo Primero cierra las cortinas Ella lo maneja a él Él lo maneja a ella En un momento Bueno la termina asesinando Entonces es Todo muy Como Pasional Todo muy Fuerte Incluso O sea Él en el viaje Ahora que lo pienso Sobre la marcha Como que él tiene que Ocupar el rol Incluso de la De Sue ¿No? Se llama No Sí Sue La que está buscando Es Sue Sue Porque él tiene que Empezar a actuar Y ella Decía actuar Antes Como que En la búsqueda Por ella Se termina Como que acoplando A lo que antes Era ella O a la imagen Que tenía Él de ella Bueno Cuando aparece Esta mujer ¿No? También Sí Es como si Si Jurassic Park Es la película En la que Aparecen Los dinosaurios Porque él No puede Porque él No puede Ser padre Viste que él No se reconoce Como padre Sam Neill No quiere ser padre Entonces tiene que Le dan Asco a los niños Le dan asco a los niños Y cuando llega ese momento Que aparece Lo imposible Los dinosaurios Él tiene una actitud Paterna Y salva a estos nenes Y es como que Toda la película Es el proceso de él Si lo bajamos Casi lo limpiamos Si es un drama Es el proceso de él Teniendo que ser padre Acá es El proceso de él Teniendo que Meterse en un matrimonio Y dándose cuenta Que no lo puede hacer No Dándose cuenta Que él No está listo Todavía para eso No Incluso termina matando A la mujer De alguna manera Sí Y va preso Bueno No sabemos Si va preso Hay una ambigüedad También en eso Porque dice Quizás Un día Se venga Un auto Ah Vos decís Que lo plantea Como si fuese Una posibilidad Como si fuera Una posibilidad Sí Sí No queda de todo claro Si efectivamente Está yendo preso Incluso si fuese preso Digo Yendo a los términos legales Uno nunca puede llegar A saber si Digamos Que se yo Presentó una ¿Cómo se dice? Una Una coartada O algo por el estilo Se pudo escapar O dejarlo en libro El sistema judicial Estados Unidos Lo que sea No importa Pero sí es cierto Que más allá De lo que pase Fuera de campo Después de la película Hay cierta ambigüedad En el relato Respecto de Bueno El destino Todo de alguna manera Lo arregla ¿No? Sí Sí porque Lo que se dice así Como a modo curiosidad Es que supuestamente Ulmer Quería que Él siguiera Libre Y que Lo obligaron A poner ese final Porque estaba la ley De Esta la descarta Claro Entonces No podés dejar libre A un A un asesino A un asesino Entonces lo que él hace De alguna manera Es Bueno lo pongo Pero con ambigüedad Como Bueno quizás Puede ser Que Dentro de un relato Que además tiene sus ambigüedades No es que de la nada Aparece algo Medio en ese registro Aprovechando este momento ¿No? ¿Vas a una confesión? La hora del dato loco Viene el dato loco De este episodio Medio turbio Que el actor Claro De esta película Un par de años Un par de décadas después Sin querer Mató a la esposa O sea No sabemos si sin querer Tampoco Sin querer Estaban Supuestamente estaban forcejeando La mina tenía un arma Y le pegaron un tiro En la cabeza Tom Neal Fue preso Literalmente Por estar Sí Acusado de haber asesinado A su esposa No me río de la muerte Me río del destino ¿No? No no Un poco raro Digo Dentro de una película Que además es sumamente circular Tenemos esa elipsis magistral Cuando él está Comiendo Tomando el té El café En el bar Y tenés el círculo Del café Con el ¿Qué es un traveling? No Es un plano de detalle Después ¿No va pasando por los distintos lugares del bar? Después va No, no Primero es el plano a la taza Ok No, primero es el plano a los ojos Que es como Bueno, ahora te voy a contar el relato Que lo cierra en los ojos Sí, se pone negro Exacto Que además, bueno Lógicamente los ojos son circulares Pero bueno Sacando de Sacando eso Lo pasa a la taza Y después lo pasa al disco Claro Al tocadiscos Al tocadiscos Rockola A la rockola Y después lo pasa A Al círculo del bombo Propio del bombo Y todo el relato es circular Porque va a terminar ahí Con el volante Solo Claro, bueno Sí, lógicamente Lógicamente Que dentro de esa película Que va planteando esa circularidad Donde él termina también Medio solo Sin ella Porque él la pierde a ella En esa neblina En la que Se Se separan Bueno Es bastante paradójico Que no solo se repita Esa historia Sino que dentro De una película Que plantea Que se repitan las cosas El propio protagonista Termine Muerto Asesinando Y dentro De una película Que al mismo tiempo Está hablando Del director De la película Es decir Que incluso El director Puso su propio auto O sea El auto del protagonista Es el auto de Ulmer Como Yo soy este Claro Bueno, no estoy diciendo Que Ulmer Ulmer no asesinó a nadie Por suerte Que nosotros sepamos Pero Medio que la película Cierra por todos lados En cuanto a su Digámoslo así Su mirada del mundo Estaba pensando Círculos, ¿no? Por ejemplo El teléfono también Sí El anillo Que bueno No vemos un anillo Pero Sí, sí se entiende El anillo del cazado Sí Eso por un lado También estaba pensando En El teléfono, perdón El teléfono No solo el teléfono Como Como El teléfono En el círculo Que tenés que marcar Sino el teléfono En cuanto a Su aparición en el comienzo Y su aparición en el final Sí, sí El teléfono Como El primero Que es casi el disparador Del Del Conflicto La llamada de Sue Que incluso vemos Que incluso vemos los cables Vemos a Las teleoperadoras Las teleoperadoras Y después tenemos Cuando ella va a hacer el llamado Que dice Quiero confesar Información Llama a las teleoperadoras Para que le pasen el teléfono De Hollywood De la policía De Los Ángeles Y ahí empiezan a forcejear Le dice No, 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 no Y ahí es donde Termina asesinada Con el teléfono Digo Ese Ese elemento Es circular Que también está muy bueno Lo de las dos llamadas Que él tiene Que tiene él con Sue Porque en la primera Quizá me estoy equivocando Con el orden Pero creo que en la primera El que no habla Es No habla ella No habla ella Porque No es que no habla Sino que no funciona bien Me parece que no funciona bien La llamada Me parece Pero bueno No importa Lo que importa es que No habla ella Y en la segunda llamada El que no habla es él Como para complementar Porque ella Perdón Él La llama Y Medio que se arrepiente Cuando ella atiende Y no le terminó Le contesta nunca Y bueno Corta el teléfono Entonces también Como que se complementa En ese sentido Lo de los teléfonos Sí Que además Eso bueno Simbólicamente Es que una vez Que se separaron No volvieron a hablar Claro O sea No hay comunicación Entre ellos Ya se perdió Sí Mata a la otra Con el teléfono Que es muy significativo Sí Sí Incluso en la habitación En la que está Porque ahí Es una cama matrimonial Es una cama matrimonial Sí Y es la habitación Número dos Incluso cuando Cuando él se va Del lugar Hay como un plano Muy Muy Casi No te digo No es un plano detalle ¿No? Pero Pero que Como se va de la habitación Y deja la puerta abierta Digo Claro Este es el dos Que nosotros sabemos La significancia que tiene Dentro de la película Y dentro del Hollywood clásico También estaba pensando Con respecto al personaje De Vera ¿No? Vera Sí Sí Horrible con los nombres Hoy Vera La morocha La morocha Sí Que Vieron que ella Bueno En realidad primero se lo cuenta Haskell A él Que tuvo el forcejeo Y que la terminó arañando O sea que ella Lo arañó a Haskell Sí Y bueno Haskell se escapó No importa Y uno podría pensar también Que la Que la violencia Que ejerce él Haciendo de Haskell Es como bueno La revancha de este Haskell Que es Bueno Tenía las heridas en el brazo Y ahora se cobró venganza De la De esta mujer Digamos ¿No? Como que La terminó matando él También Sí En realidad es como que Haskell Tiene Sí Me parece que Que es muy Válido lo que No digo que Haskell Tenía intención de matarlas Lo que digo es que bueno Por la casualidad Una persona que está Haciendo de Haskell Termina también Ejerciendo violencia Sí Con ella Así como ella ejerció Bueno Los dos se pelearon antes Y bueno Cada uno hizo lo suyo Más allá de la violencia Que ella ejerce sobre Sobre él Ella Disfruta que él se haya muerto Incluso cuando Primero dice Primero negocia Con el que Supuestamente le asesinó ¿No? Porque ella no sabe Nosotros tenemos la información Que en teoría Él no lo mató Pero para ella Lo más probable Es que Él lo haya matado Sí Sin embargo Ella negocia Ella prioriza Un tipo de Blackmail De chantaje Incluso cuando llegan a la casa Se pone en pedo Ella Claro Y dice Quiero estar alegre ¿Por qué? Le dice Ella no le contesta Pero entendemos que quiere estar alegre Porque se murió este tipo Y de alguna forma Le termina volviendo Eso Como que te diga El fantasma de Haskell Se metió en el cuerpo De esta persona Que se está haciendo pasar por Haskell Y terminó matando Sí Incluso viste que antes Van a tomar algo En un momento paran Y van a tomar algo Un bar Que se yo También van a tomar alcohol Y después cuando se Cuando se Como se dice Como se atraganta Se desenvuelve En el cuello Con el cable Podría llegar a ser Uno tranquilo Porque si Como se envolvió Es como estaba muy armado Para que él Tira el cable Y la mate Pero bueno Estaba borracha Y la situación Es equiparable A cuando ellos Fueron a tomar Digamos Haskell Y el protagonista Hay dos temas ahí El primero es que Ya la vimos borracha Claro Eso es clave Para el verosímil Es clave Que nosotros veamos Que ella es de tomar mucho Sí Aparte es como una Falsa fe en fatal Entonces va a ser como Como una forajía Como una especie De bandida De alguna manera Como todo lo contrario No es elegante Digo Es todo lo contrario No, no De hecho Cuando se la presenta Se la presenta Como esta mujer Parece que Que es bastante irónico Porque él la presenta Como esta mujer Parece que cayó en un tren Y técnicamente Cayó en un auto Cayó en un auto En movimiento Podemos llegar a entender Además bueno El casteo es perfecto Porque la mujer Tiene una cara De forra De mala Como muy evidente Profesora de escuela Creo que odias Sí Matemática De química O algo así A ver Pase Adriel Oral Sí, sí Pase Martínez Álvarez Álvarez Branda Pase Adriel Oral Bolilla número 6 No, que además Ese personaje Viste que en un momento Se plantea Que ella tiene Como un problema De En la garganta De que tose Sí Y le dice Y él le tira una frase Que no me acuerdo bien De quién era Pero que le dice Esa persona murió De tuberculosis Vos me querés ver muerta Le dice Claro Le dice No, no, no Yo no te quiero ver muerta Al contrario Me significaría un problema Si apareces muerta Bueno y Haskell Toma las pastillas Para la enfermedad que tiene Sí También en relación A eso que comentás Sí, obvio Sí, sí, sí Pensaba También dentro De esa ambigüedad Del relato De todo lo que le dice ella Todo lo que le dice ella Para vender el auto Que también Bueno, lógicamente Iba a hacernos recordar A Saiko Con Sí, obvio Con ¿Cómo se llama Ella? Marion Crane Marion Crane, exacto Cuando quiere vender el auto Claro Casi que Marion Crane Es un poco los dos ¿No? Sí Porque es La idea es de ella De vender el auto Sí Pero el nerviosismo Es el de Al Claro, claro Sí, está como ahí En el medio Sí, sí Que además se lo ve Muy transpirado al ¿No? Claro A nuestro Este Orson Welles De la B metropolitana Sí, sí El Orson Welles de la B Sí Sí, como de Ulmer ¿No? Que es un Orson Welles de la B Exacto Incluso dicho por Welles Creo que lo habían dicho ustedes Que Welles decía Que cuando le preguntaban Si El Ciudadano Kane Era la mejor película de la historia Dicen No, existe De Tour No, no, no No, Wells No, Wells no Errol Morris Ah, Errol Morris Ok No, ojalá lo hubiera dicho Wells Porque lo hubiera puesto En un lugar a Ulmer Claro Pero era demasiado Sí Orgulloso Wells Sí, sí No, no, sí Solamente te decía Ford Y nadie más Sí, sí, sí Como este está a mi altura Y todo lo demás Una mierda Sí, sí Pero bueno Efectivamente Era un poco ese Esa la idea De él transpirado Todo el tiempo nervioso Que ella le dice Bueno, ¿por qué estás nervioso? Debería estar contento Y ahí hay un diálogo Que me parece Muy interesante Porque es un diálogo Medio filosófico Que tienen Dentro de un contexto En el que La película Da para eso Pero no se pasa Al modo Berman Claro Viste Cuando están Medio ebrios Justamente Cuando uno está ebrio Se pone a Viste A filosofar Sí, sí, sí Se pone como Más complejo Se cree que Sí, sí Y ella Y se pone a discutir Sobre la muerte Claro Que él le dice Yo no puedo creer En esta situación En la que estoy Y ella le intenta decir Bueno, pero vos pensá Que hay un montón de gente Que seguramente Ahora debe estar En su lecho de muerte En coma Probablemente Que daría la vida Por estar En tu lugar En tu lugar Claro Hay un debate Un debate Un debate ahí Bastante Paradójico Abierto También abierto Al espectador Y porque Nunca vamos a saber La respuesta Sí El cual es muy interesante Porque El plan de Vera De alguna manera Funciona No es que no No funciona Y es muy interesante Donde se para Primero el personaje Y segundo la película Respecto de Donde Que decisión Va a tomar él Si Va a agarrar La guita O Va a seguir Teniendo el honor De mantener la verdad Que es un poco Como también El espíritu de la película Conseguir algo de verdad O sea Darle al espectador Como un rol Más importante Del que tiene El personaje De alguna manera Vimos los hechos Tal cual fueron Y ninguno podría decir Que el personaje A pesar de estar Involucrado en dos asesinatos Es un hijo de puta Digamos Sabe perfectamente Que no tuvo la culpa Sin embargo Él tranquilamente Podría agarrar la plata E irse con ella Bueno Escaparse Incluso le dice Vos agarrás la plata Agarrás el 50% Y te vas a vivir Con tu mujer A no sé dónde Y sos feliz para siempre Similar a lo que pasaba Con Marion Crane Que se escapaba Con esos 70 mil dólares Si no me equivoco O algo así O 30 mil No me acuerdo Y se iba Con su amante Si es que además Hay algo Dentro de Como de las reglas Si querés Del film noir De que Siempre los personajes Son Todo el mundo Es demasiado ambiguo En el film noir Allá empieza a plantear El antihéroe Ese protagonista La fe en fatal Va a tener como Su duplicidad Lógicamente Claro Bueno Esto que decíamos De la experimentación Bueno Dark Passage Que además Es una película Delmer Dates Que la primera hora Y pico Es toda Toda subjetiva ¿No? De Humphrey Bogart Digo En tiempos En los que Se aplaude 1917 Esta es toda Subjetiva Es No digo que Es todo Plano secuencia Porque hay unos Digamos cortes Elipsis Porque lógicamente Pero Dentro de todo Es como la idea Esa Después hay un momento Donde eso se corta Por algo Bueno No lo quiero contar Porque es una gran película Y estaría bueno Que la vieran Pero en esa película También Humphrey Bogart Es un tipo Que se está escapando De la cárcel Y nosotros no sabemos Hasta qué punto Está involucrado Si es culpable Si no es culpable Del asesinato de alguien Hay una mujer que De la nada Entre comillas De la nada Que es periodista Que ve Que lo encuentra Ahí escondiéndose Y que dice Bueno yo te voy a ayudar Y vos decís Pará Esta mujer Lo está queriendo ayudar ¿Por qué? Porque es periodista Porque quiere ganar unos pesos Porque ¿Qué está buscando? ¿No? Bueno Siempre se juega Ese tipo de De situaciones En las que uno no No Es como que Estás confiando Y no confiando A la vez ¿No? No sabes bien En quién confiar Delmer Deys También es de clase B Sí Perdón Ya que lo sumamos Sí, sí, sí Y además Esa película Está bacal Está bacal Sí Que es como Viste que siempre Bueno Quizás no sabe todo el mundo Pero que está en las dos películas Pero que está en las dos películas De Howard Hawks To Have and Have Not Y The Big Sleep Con ellos dos Y como que Viste que siempre se dice La tercera Más allá de esas dos obras maestras O la otra una maestra Con ellos dos Es Dark Passage Dark Passage Sí Incluso Bueno Esa dupla Como la dupla De filmar Sí, sí Y además La dupla de The Tour Hizo tres películas También Ah, mira Tom Neal Y No recuerdo ahora el nombre De la chica Pero bueno No importa También hicieron esa dupla Bueno, lo que pasa Que también Así como El Star System ¿No? Como, bueno Estaba la dupla Bogard Bacal O Anne Savage Como se llama La de Catherine Hemmourney Spencer Tracy Así como estaban esos Que eran como los A-listers ¿No? Como los de la clase A Me imagino que también Habrá eso En la clase B Y no solo en las películas De monstruos ¿No? De que bueno Ahora se juntan Cardoff Y se junta Deluosi Sí O el tercero Que era Bueno, pero igual Se juntaban todos Vincent Price Christopher Lee Todos los monstruitos Pero bueno Sí, bueno Me imagino Lon Chaney Esera Lon Chaney Y Junior también Y también se juntaban Me imagino que bueno Agarraban estos tipos A este Tom Neill Y Anne Savage Que hicieron esta película Y bueno A dos más de una O a tres más O a cinco más No importa ¿No? Como que Quedaban como Fijados ahí Sí, sí, sí Encontraban su Como su lugar En el mundo Dentro de ese De esas películas Y que además The Tour Bueno, The Tour Tuvo después una remake En 92 92 ¿Ves? 92 Bueno, ¿no? Una verga Atómica La dirige Wade Williams Le mandamos un saludo No lo conoce nadie La actúa El hijo de Tom Neill Tom Neill Jr. Es buenísimo Y es gracioso Porque la película Arranca Los títulos iniciales Y hasta la escena De Hasta cuando Es toma por toma Me corrijo No es toma por toma Es línea por línea ¿No? No son los mismos planos Hay algunos planos Que son copia Pero Es línea por línea Y toda la Hasta cuando Está el flashback Es en blanco Y negro Y cuando es el flashback Es en color Lo cual es una estupidez Porque Tendría que ser al revés Claro, tendría que ser al revés Como el presente en color El blanco y negro Es el pasado No El presente es en blanco y negro Y el pasado es en color Lo pueden encontrar en YouTube También Aparte No, lo del hijo igual es fabuloso Lo del hijo es buenísimo Es malísimo Es malísimo el hijo Aparte el padre tiene Creo yo la mejor cara De Qué mal la estoy pasando ¿No? En la historia En la historia del cine Cuando le meten En el primer plano Que Es una imagen Que ha pasado por muchos grupos De Whatsapp Ya ¿No? Sí, sí, sí La imagen de los ojos La imagen de él sufriendo Es mortal Pobre tipo ¿No? Al Roberts Sí Exactamente ¿Algo más que quieran decir De DeTour? Algo que tenemos que mencionar Que lo acabas de decir Es que muchas de estas películas Que las se ve Están en YouTube Muchas están en YouTube Exacto De hecho, bueno Lo hemos avisado Mientras promocionamos el episodio Que Que estaba subtitulada Lógicamente DeTour tiene una edición En Criterion En Criterion Que salió el año pasado No sé lo hace mucho Creo que salió el año pasado Que Compréenla Nosotros no decimos ¿No? Que bajen cosas ilegales Nunca Jamás No lo hagan Compréenla O la ven en YouTube En YouTube Bueno, la calidad Igual se puede ver Tranquilamente No pasa nada Pero Está en YouTube para ver Gratis No es que está ilegal No es que Dependa Hay algunas Que no están En su mejor calidad O sea DeTour Dentro de todo Se puede ver Te puede acomodar Exacto Sí Incluso DeTour Te advierte Al principio La placa De la fundación De George Lucas Que tiene momentos Que fueron como Creados en postproducción De alguna manera Incluso tiene cortes Sobre el mismo plano Pero son dos o tres Y son casi No, bueno Hay un montón de películas Tanto Film A Como Clase B De Ulmer también De Ulmer hay un montón Hay un montón Hay algunas que no están Subtituladas Pero subtituladas Hay algunas en castellano El señor del planeta X Está ahí Me imagino que en Hawkman Blues Hay un montón En Hawkman Blues Pero murió Sí De Morto Kiparla Pero Pero se nos pueden encontrar Un montón Y además se van a meter En un mundo Las películas duran Una hora Una hora diez Se ven una por día Pueden verse Una, dos, tres, cuatro Por día Tranquilamente Te viste, te voy a decir la verdad Yo me vi un montón En enero Me vi como ochenta películas Entre los ochenta No, no, pero en un día ¿Cuántas te viste de clase B? Ah, no, no, no Me vi cuatro o cinco Ah, bueno Sí No, es que además son Son películas que cuando Le agarrás al ritmo Son Son Y son grandes películas Además Perdón Esto es una Perdón Es una cosa Que ya la dijeron Cualquier persona Que escribió de cine Como la idea De la dilatación Del tiempo Como que incluso Cuando la película Dura una hora Uno no siente Que está viendo Una hora No sé si me explico Bien Como que A partir de la estructura De los tres actos Y a partir de la dilatación Que tiene el tiempo En el cine Como que no Uno no se percata De que está viendo Algo que dura No sé Una hora menos Que psicosis Por ejemplo Sí, claro O dos horas y media menos Que no les da rabia Por decir una burrada No, y además Es un mundo Que Que tampoco está Del todo Como que te diga Promocionado No, sí Lo más En realidad lo que pasa Con la clase B Es que lo más promocionado Es Las películas de monstruos Sí Que está perfecto Porque son obras maestras La mayoría El monstruo de la una negra ¿Cuál más podemos mencionar así? No, bueno Hay todas las Bueno, las que ya mencionamos antes Pero bueno También hay un montón De películas En otros géneros Incluso melodramas Clase B Que son excelentes Westerns Clase B Hay uno No lo vi, ¿no? Pero lo leí Lo tengo anotado para ver De John Wayne Un western clase B Donde va a un pueblo Una hora dura, ¿no? Va a un pueblo Y los enemigos Son como fantasmas Bien Como un western de terror John Wayne vs. The Ghost Un western de terror Fantástico Con John Wayne Clase B Una horita Debe estar en YouTube Es la mejor película De la historia No, la mejor película De la historia Es There Were Spendables Con John Wayne Y John Ford Esa es la mejor Con una mejor Tapa de la historia Con Ellos son los patriotas Ellos son los ganadores La historia se tiene que contar así No, con una boira No, ¿cómo se llama? Con la Gorra de Capitán, ¿no? Exacto Mirando al horizonte Mirando al horizonte Es buenísimo No, es buenísimo Los aviones ahí Son terribles Unas batallacas Unas batallacas Increíbles Pero no, en serio El póster de tour es espectacular El póster de tour es increíble Son grandes películas Van a descubrir muchos directores Que cuando se ponen a ver Porque también, de vuelta En vez de verse 800 capítulos De Westworld De Scandal O de How to get away with murder Que duran lo mismo, ¿no? Que duran lo mismo Y donde efectivamente Me parece que uno puede agarrar Un capítulo de esas Y me parece que no vas a poder hablar Como de tour Me parece Claro Bueno, How to get away with murder Es un poco de tour, ¿no? Sí, sí, sí Exactamente, sí Las dos se ven en una pantalla, ¿no? A veces How to get away with murder Se puede escuchar nada más, ¿no? Entonces ahí No pasaría el test Pero yo lo que me pregunto Es de estas películas De Hitchcock no, obviamente Porque es el más conocido Del Hollywood clásico Y todas sus películas Están disponibles Pero Digo, me pregunto De este tipo de directores Como Ulmer Si las películas Absolutamente menores Son conseguibles, ¿no? No sé si ustedes chequearon eso Si la película más remota Está en YouTube ¿No? Todas no Pero hay bastantes Claro Y que por ahí Nos estamos perdiendo Obras maestras Que nadie habla Porque no se pueden ver Bueno, de hecho Esta Hay algunas Olvídense de los puntajes Obvio, obvio Esto hay que decirlo Porque Es en esas giladas Olvídense Bueno, de hecho The Strange Woman Que es la película Que co-dirige con Cirque Que es una enorme película Y muchas de estas películas Que estamos mencionando Son como películas Para episodio, ¿no? Como películas Para hablar Una hora y media Y quizás más También Son películas Que tienen como Poco puntaje Por así decirlo Claro Que Bueno Quizás Ulmer tuvo entre comillas La suerte De ser Reconsiderado Por la novela Entre comillas La suerte Porque tampoco es que Como decíamos antes Se está hablando Todo el tiempo Ulmer No, no es que Bueno, Hawks Fue reconsiderado Por la novela Y claramente Como más Exposición pública Sí No, lo que iba a decir También es que Estas películas De una hora Son como Bastante buenas Para practicar Si se quiere Como el análisis Sí, obvio Me da la sensación Porque Uno, no sé Agarra una película De dos horas Y quizás No termina De comprender todo De comprender Como todos Los símbolos Y qué sé yo Porque bueno Al ser dos horas Uno ya pasa A la primera hora Y medio que No es que se olvida De la película Pero sí Quizás cuesta más Como retener la información De que esta acción Ya ocurrió Sí En cambio acá Bueno Como todo ocurre En una hora En 65 minutos Los teléfonos Lo tenés como No tan espaciado Viste Como por ejemplo Para sacar La relación temática Entre cada una De las veces Que aparece un teléfono Entonces es como Un buen ejercicio Para hacer eso Y para rever la película Incluso para poner escenas De nuevo Y qué sé yo Apreciar detalles De dirección Y etcétera Sí acá Bueno Esta es una película Muy expresionista De la apuesta Cuando La parte en la que se imagina Que eso está muy bien Cuando se imagina A ella cantando A ella cantando Las sombras Sí Aquí están las tres sombras Sí Que además se imagina Y nosotros tenemos Como el Es un picado Sí Pero además El plano Que lo antecede Es él mirando Por el espejo retrovisor Y después ese plano Se vuelve a repetir Cuando Muere Haskell Y él está mirando El espejo retrovisor Para ver si lo sigue La policía Que está nervioso Como ese De vuelta Como ese plano Se vuelve a Vuelve a cobrar Otro sentido Uno es como El pensamiento La fantasía Y después el otro Es el Ya La paranoia Entonces sí Sirven muchísimo Para trabajar Estas películas Y van a descubrir Grandes Grandes obras maestras Vamos a cerrar Con la Yo calculo Que la vamos a encontrar La canción Que suena en The Tour Como ese I can't I can't I can't believe I can't believe That you're in love with me Exactamente ¿No? Esa canción Gran canción Gran canción Sí, sí, sí Que además hay algo ahí De Casa Blanca ¿No? Sí, sí, sí Obvio Sí Pero así De que vuelve a sonar Claro Eso suena también Tres veces Sí, sí, sí No pongas ese tema No pongas ese tema Es gracioso que el viejo Que aparece ahí Le dice Es la primera vez Que suena un buen tema Claro, claro Que además ahí Nosotros entendemos Después con el color De la película Por qué él Se enoja Primero por el tema Y también Por qué él se enoja Cuando el otro le dice Yo voy para este lado ¿Querés que te lleve? Claro Y lo rechaza Pero lo rechaza Porque ya Claro Tuve una mala experiencia Sí, sí, sí Moraleja No hagan dedo Claro ¿Cómo se dice? Hitchhiking? Claro, sí Hay una película Y de Aida Lupino De hitchhiker También Hitchhiker Hitchhiker Bueno Hasta acá llegamos Hasta acá llegamos Cerramos con ese tema Cerramos con ese tema Y nos encontramos En el próximo Cracosa Podcast Que podemos llegar a decir Que es de La película De Los Hermanos of D Ah Sorpresón Uncut Hems Uncut Hems Uncut Hems Uncut Hems Vamos a hablar de Gemas no cortadas Gemas no cortadas Vamos a hablar de Adam Sandler Sí Y vamos a hablar de De toda esa gran película Algo que quieras recomendar Manu Para el que Quiera ver ese episodio Fredkin Sí Vean por favor Bueno Si no vieron el exorcista Que están haciendo Vean To Live and Die in LA To Live and Die in LA Porque vamos a conectarlo Vamos a conectarlo con esa película Bueno French Connection French Connection Por supuesto Eh Moneyball Moneyball Bueno si quieren la de Moneyball Sí Si quieren también No sé cómo Es buena Es buena Es buena Escribe Sorkin Escribe Sorkin En el próximo episodio Cerramos This is how I win This is how I win Exactamente Cerramos con el tema de D-Tour Hasta la próxima